qué tal amigos buenas tardes ricardo mercado de solución en frenos el día de hoy les vamos a ver una temática importante cómo interactuar con tu vehículo en caso de que te quedes sin frenos en una pendiente pronunciada bien vamos a ceder la estafeta a nuestro profesional técnico ángel monroe el cual les va a explicar bien procedemos buenas tardes en este momento yo procedo a acelerar el vehículo lo que normalmente lo llevaríamos en este caso no voy a utilizar el freno yo para reducir la velocidad del vehículo lo único que sí les voy a decir es que en estos casos si su carro no tiene la modalidad el modo estándar en la caja automática es más complicado frenarlo pero lo único que hay que hacer es dejarlo de acelerar un poco en este caso vamos a manejar sin utilizar el freno vamos a forzar un poco la caja para reducir pero espero que a los que si tengan el modo estándar en sus cajas automáticas les sirva en cuestión de emergencia podemos reducir los cambios en la modalidad estándar en este caso en sexta vamos en una pendiente y obviamente no baja la velocidad por lo mismo en recta vamos a hacer el cambio descendente a quinta a cuarta y en cuanto entren a curvas necesito que las dos manos estén firmes en el volante y que no hagan movimientos bruscos puesto que vamos a un exceso de velocidad porque no tenemos frenos lo forzamos aquí que es recta a tercera y se escucha que el carro va acelerado pero si se dan cuenta en el velocímetro la velocidad va bajando bastante se forza un poco el carro se forza la caja pero en cuestión de vida o muerte yo recomiendo mucho que hagan esto aunque la reparación después tenga que ser más costosa no hay nada más costoso que su vida en estos casos ya vamos en una velocidad mínima 40 kilómetros por hora digo no es absolutamente nada un riesgo un impacto esta velocidad puede ser mínimo puede ser solamente material siempre y cuando lleven el cinturón de seguridad estén bien agarrados del volante y vayan atentos al camino en dados casos el carro sigue bajando va en 30 kilómetros por hora en un caso que no tenemos freno no se ha pisado en absoluto y tratamos de bajar a primera primera me lo baja a 20 y en cuanto yo apague el carro en esta en este caso en esta cápsula espero que el carro baje 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 por completo y yo apago el vehículo me lo va a frenar por completo y sin ningún problema ustedes en cuanto pasa la velocidad para sacar la velocidad ahora sí que la llave podemos abrir el switch pasamos a lo que es parking y el carro solito se va a frenar si forza mucho la caja en estos casos pero en cuestiones de vida o muerte lo recomiendo bastante ¿Qué es lo que 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 es lo que